Se llevaron a mi padre y a mi hermana, porque mi hermana, cuando ellos subieron arriba con los fusiles o la metralleta, pues lo obligaron a mi padre a levantarse. Y claro, mi hermana que estaba un poquito al ladito de la habitación de mis padres, pues oyó los ruidos y dijo, yo también quiero saber dónde llevan a mi padre. ¡Hala, pues ven! Se la llevaron. Y ya nunca más supriste. Ya no hemos visto más. Que mi hermana, cuando salió, que las llevaron en coche para matarlos, pues salió con todas las ropas rotas. Yo me acuerdo muy bien que mi padre en la cocina, pues nos había dicho, cualquier día vienen estos y nos cortan la cabeza. Esto yo me acuerdo por su parte que lo veo a mi padre, pero que vamos a ver con siete años. En febrero del año 36, a decirle que tenía que ir a las elecciones por el Frente Popular. Y mi madre le dijo, ¿y por qué? Y dice, porque el cura, había dos curas. Uno, carlistón, que era muy malo, y les daba cosas a la gente. Y ese les mandaba a los tres pueblos a votar. Y tú, como maestra, conoces a todas las madres. Y entonces sí fueron. Y le dijo, a ver, dadme las hojas. Me dieron las hojas y ponía, Viviana Andueza, Olay, ojo, carlista, y a mí me vas a poner por el Frente Popular. Las mujeres podían comprar. Luego ya era servicio permanente, decíamos. Unos iban y otros venían, los aviones. Y mi madre un día fue y me encontró que estábamos donde estaba el monte, y sacando a ver que acertaban más dónde iban a caer las bombas. Y dijo, el marido en el frente, el hijo en Pamplona. Y esta va a pasar algo. Y entonces me llevaba con ella y por eso yo vi el bombardeo de guerrilla. Y entonces me llevaba con ella.